Soy César Andrés Restrepo, director de seguridad urbana de Probotá. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos que enfrenta el plan de vacunación en el país y en la ciudad. En noviembre de 2020, Interpol y Europol emitieron alertas para todos sus asociados relacionadas con los riesgos en seguridad que los planes de vacunación enfrentaban en el año 2021. Estos estaban relacionados con corrupción, con falsificación y tráfico de insumos para la ejecución de las vacunaciones y adicionalmente con el desorden público que podría generar el fracaso de los procesos de vacunación. En Probotá, en el último mes estuvimos analizando cómo podrían impactar esos riesgos y qué acciones habría que tomar para poder neutralizarlos. En lo que tiene que ver con la corrupción, hay muchos más elementos diferentes a los típicos riesgos de contratación que se discuten las preocupaciones normales de los ciudadanos. Aquí el elemento es cómo violar las reglas de asignación de las vacunas. Asimismo, cómo poner trabas en los trámites aduaneros o de aprobación de insumos o de las mismas vacunas representan riesgos grandísimos que pueden poner en peligro no sólo el éxito de la vacunación, sino también la estabilidad social en la medida en que los planes no sean efectivos o que los ciudadanos sientan que hay favorecimientos que los van a poner por fuera de la posibilidad de obtener una vacuna y de ponerse a salvo de la pandemia. En lo que tiene que ver con el tráfico de insumos y la falsificación, esa corrupción también tiene unos impactos muy grandes, porque en la medida que los procesos y los procedimientos que lleven a que los ciudadanos puedan tener una vacuna de manera rápida, efectiva y confiable, fallen, irán a ir a buscar esas vacunas o serán susceptibles de personas que fraudulentamente quieran venderles o hacerles llegar a esos productos por un mecanismo diferente al que el gobierno ha planteado o que privados autorizados eventualmente puedan proveer. En ese sentido, se va encadenando corrupción y tráfico o falsificación como elementos muy críticos para la salud de las personas y una vez más para la estabilidad social. Por último, habría que decir que las organizaciones criminales de la mano de la corrupción y de la afectación a la ciudadanía también pueden aprovechar, no sólo para enriquecerse y fortalecerse en su influencia social, sino para generar desórdenes. Es por esa razón que cualquier plan de vacunación que se ponga en marcha en el país y en las ciudades particularmente deben analizar con mucho cuidado cuáles son los riesgos de seguridad que se extienden a lo largo de la cadena logística, de la gestión administrativa y de la asignación de las vacunas y aplicación de las vacunas a los ciudadanos. La confianza en el proceso y la transparencia en el desarrollo de las actividades asociadas al proceso son determinantes para que los ciudadanos acudan al plan de vacunación y adicionalmente para que el Estado obtenga la legitimidad suficiente para poder conducir a la sociedad por esta última fase hasta que logremos superarlo. De no ser así, la crisis se alargará en tiempo y los impactos sociales, económicos y sanitarios aumentarán de manera considerable.